Gracias Iván por acompañarnos, esta visita que ha hecho Alfie en la provincia de Córdoba para contactar con las empresas de biotecnología y con los centros académicos de la biotecnología y en el marco del relacionamiento y del clúster que tenemos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia nos han visitado y la verdad que ha sido un orgullo que estén en nuestra planta, que visiten nuestro laboratorio vean nuestros nuevos desarrollos, pero además también como cordobesa me parece muy bueno esto de que se trate de potenciar todos los proyectos y todas las actividades de biotecnología que hay no solo en Córdoba sino en el resto de las provincias que siempre todo como que pasa más por Buenos Aires y ahora tener apoyo concreto y tangible de parte del CFI es muy bueno, muy positivo. La verdad que la provincia de Córdoba está trabajando muy bien, hay mucho apoyo además de toda la riqueza que hay en las instituciones, en el área académica hay muchas empresas y hay mucho apoyo de parte de la provincia tanto del sector biotecnología como del sector agricultura. Estamos hoy recorriendo el sistema biotecnológico de Córdoba con representantes del Consejo Federal de Inversiones en el marco de una agenda en común y el apoyo desde Nación a Córdoba en el tema biotecnología y también siendo Córdoba una de las provincias más desarrolladas y con mayor potencial en biotecnología ver cómo federalizamos y cómo podemos ir tomando agendas a nivel federal e ir relacionándonos con otras provincias del interior del país. Muchas veces se piensa solamente en soporte económico y no es solamente el económico sino también el del relacionamiento, el de vinculación el de acercar las universidades a las pymes y a las startups estamos promoviendo la generación de nuevas empresas de base tecnológica y poniendo mucho foco en lo que es biotecnología. El objetivo de esta visita era poder conocer en carne propia y ver cuáles eran las acciones para seguir apuntarán a ese crecimiento. Son varias las acciones, por ejemplo una que hicimos hace poco es participar de la misión, la Bio International Convention en Boston que viajamos con el Secretario de Tributación Científica Gabriel Raya Tonetti y con una empresa, una startup de la Universidad Nacional de Córdoba Nano Transfer justamente para mostrar el potencial que está teniendo Córdoba en este sector y poder conseguir clientes, vinculaciones internacionales. También estamos pensando en participar del foro de biotecnología que está organizando la provincia de Córdoba en el marco de la semana TIC donde vamos a garantizar que haya un panel bien federal que pueda venir de todas las provincias del país también para conocer lo que está haciendo Córdoba y sobre todo para generar sinergias porque el sector biotecnológico es un sector en el cual hay mucha interrelación entre empresas, investigadores, institutos y fortalecer eso y después seguir pensando de qué manera lograr cambiar esta mentalidad que tal vez es un trabajo de nuestro país de que cada vez más científicos se animen a lanzarse, a armar sus empresas, sus startups y sobre todo que puedan generar riqueza, trabajo y valor en sus lugares de origen.